Bienvenidos y bienvenidas al curso Historias Clínicas Electrónicas. Cuando finalices este curso, serás capaz de discutir la gestión de las historias clínicas electrónicas aplicando el marco conceptual de los sistemas de información en salud en los establecimientos de salud y organizaciones de salud públicas y privadas. Además, podrás proponer soluciones para las aplicaciones e integraciones de las historias clínicas electrónicas con herramientas de inteligencia artificial y salud móvil. En este curso, aprenderás los sistemas de información en salud para el fortalecimiento de las historias clínicas electrónicas, el sistema de información electrónico de nacimientos, las historias clínicas electrónicas y las aplicaciones de las historias clínicas e inteligencia artificial y la salud móvil. Para verificar el logro de la competencia y contenidos de la asignatura, se realizarán evaluaciones permanentes, basadas en dos criterios, cada una de ellas con sus respectivas actividades. La evaluación teórica consiste en un foro formativo y vale el 10% de la nota. El control de lectura 1 vale el 15% y el control de lectura 2 vale el 25%. Asimismo, hay una evaluación práctica que consiste en un producto académico colaborativo y este vale el 50% de la nota. Antes de comenzar este curso, responde lo siguiente. ¿Te gustaría conocer más sobre los componentes y las aplicaciones de las historias clínicas electrónicas para implementar o fortalecer la gestión de tu institución u organización? ¿Te gustaría conocer más sobre los componentes y las aplicaciones de las historias clínicas electrónicas? Gracias. 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 Gracias.